Buenas criaturas del lado oscuro, hoy os traigo la reseña de Guía Secreta, Escocia Misteriosa, de Manuel Jesús Palma Roldán. Os voy a leer la parte de atrás y ahora empezamos. Este es un libro para aquellos a los que les apasiona el misterio, y para los enamorados de Escocia, y de todo lo que representa. Esta bella tierra tiene mucho que ofrecer además de sus leyendas y sus historias de fantasmas. Un país con una gastronomía espectacular, con tal variedad de paisajes que gustará tanto a los que busquen hermosas playas como a los que prefieran naturaleza en estado puro. Escocia lo tiene todo, pero es su carácter mágico y legendario lo que realmente la hace especial. Con un pasado bañado en sangre y lucha, su historia está colmada de leyendas oscuras, de personajes malvados y casi demoníacos. Las mismas calles de Edimburgo están repletas de estas almas en pena, desde el castillo hasta South Bright. Almas que siguen vagando por los oscuros y tenebrosos callejones, con un dolor tan grande que las ha mantenido en este lugar incluso después de pasar el umbral. Puede que estés leyendo esto y seas escéptico, que pienses que es imposible encontrarse con un ente fantasmagórico en un castillo, o que tomes como broma la existencia de una criatura desconocida en el lago Ness. Pero una vez allí, el misterio se vuelve parte del paisaje. Esa es la verdadera magia de Escocia, convencernos de que, más allá de todo lo que podemos ver y explicar, hay un mundo entero de fenómenos. Escocia y el misterio, combinados en este libro, es como pisar por primera vez aquella hermosa tierra. Acompaña al autor por los angostos callejones de la encantada Edimburgo, por las galerías de los misteriosos y mágicos castillos, volando en busca de las leyendas, de las criaturas imposibles, de los visitantes que llegan desde el cielo. Pero, ¿te atreves? Si algo es seguro, es que resultará un viaje inolvidable. Como su nombre indica, es una guía, una guía en la que se centra, no solo en Escocia, se centra en la primera parte de Edimburgo. Es muy, muy, muy completa. Tiene fotografías de los lugares de los que te hablan. Este es Lady Stairs Closet en el Royal Mine, donde suceden apariciones y han pasado ciertas cosillas. Hay fotografías de los lugares. Uno de los típicos callejones empedrados con las farolas tradicionales de escasco antiguo de Edimburgo, declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Hay muchísimas fotografías, incluye el precio horario y direcciones de los lugares para que puedas ir a visitarlos, para que sepas cuánto cuesta la entrada. Está muy bien, es una guía muy, muy completa. Que como ya he dicho, la primera parte se centra en Edimburgo. Tiene como emblema un castillo en el que apareció un niño sin cabeza, como al pie de las escaleras, un día antes del aserio de Cromwell en 1650, en el siglo XVII. Pues imaginaros, es alucinante. Se visitan también otros lugares como el cementerio Greyfriars, las bóvedas de South Bright, el palacio de Hollywood y The Last Drop, un sitio donde los condenados a muerte se tomaban su última cerveza. Se habla de mansiones, criptas, cuevas, capillas, islas, bosques, lagos y un sinfín de lugares donde hay misterios por descubrir o donde se han visto ciertas cosas paranormales que son interesantísimas y que a cualquier fan de Escocia, a cualquier visitante que quiera ir a verlo y cualquier persona que quiera basarse mismamente en su historia para escribir alguna historia a ellos, pues les va a venir genial. Es una buena guía turística también porque ya os digo, os vienen los precios, las direcciones, solo falta que os digan los hoteles donde alojaros y los sitios donde comer. Y ya lo tenéis todo completo si queréis ir allí. Y como no podía faltar, también vienen, hablan de los primeros avistamientos, pues del monstruo del lagonés, de ciertas cositas que han pasado, hablan de encuentros cercanos, tiene al final un... hablan sobre los ovnis y demás. Además, tienen... está dividido en partes, hadas, que no puede faltar porque ya sabéis que tiene hadas, selkis, nukenlaves, tiene un montón de historia y cultura, los kelpies. Para todos los que sepáis de lo que estoy hablando diréis, guau, qué chulada, para los que no sonará a chino. Son criaturas féricas, mágicas, de los bosques y tal, que bueno, no todas son buenas exactamente. Porque en Escocia no pueden faltar los elfos, los duendes y otros seres de leyenda que están tan ligados a Escocia como los entes extraños, los monstruos del lagonés, los fantasmas e incluso los espectros. Es un libro perfecto, tanto si se viaja allí como si no, como si quieres conocer Escocia desde aquí sin gastarte demasiado dinero, lo que cuesta solo el libro. O, ya os digo, para los que quieren basarse en Escocia o les puedan buscar inspiración en Escocia es un gran libro, te viene bastante detallado y te cuenta cositas muy, muy interesantes. El autor ha hecho un gran trabajo de investigación de lugares y una gran recopilación que sin duda tengo muchas ganas de poder usarlo. Escocia siempre me ha gustado desde pequeña y creo que sería genial poder visitar todos los que vienen. Aquí tengo seleccionado el cementerio de Greyfriars, con la capital, pero lo que quería enseñaros es lo que pone aquí que pone para saber más, aquí al final de cada sitio, que pone The Real Mary King's Clothes Royal Mile, Edimburgo, Locias, abierto durante todo el año, de 9 a 9 de la noche. Entrada de adulto, 12,95 libras. Entradas de niños, 7,75 libras. Y te viene la web, realmerikingsclothes.com Pues es lo que os decía, la información necesaria para poder viajar allí, cuánto cuesta la entrada, los horarios, y está muy bien la verdad. A mí me gusta mucho y espero que a vosotros también. Quería comentaros que me recuerda muchísimo a un libro que ya reseñé en el blog de forma escrita que era 99 lugares donde pasar miedo de libros cúpula, que también era una guía que recordaréis que hablaba de ciertos lugares y ciertas cosas, incluso también te venían tarifas y horarios para visitas, que estaba muy muy bien. Pues nada, desde aquí os dejo, tanto con Escocia Misteriosa, como con esa pequeña mención a los 99 lugares donde pasar miedo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like. Suscribiros al canal dándole a la cabecita pelirroja que hay por ahí arriba para vídeos, comentarios, reseñas, etc. Si queréis decirme algo aquí abajo o en el blog, estervampire.blogspot.com.es Y nada, espero que os guste mucho, yo deseando de ir a Escocia y a sus misterios. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima, criaturitas del lado oscuro.